¿Te reconoces diciendo alguna de estas frases? ¡Qué tonta soy! ¡Vaya cara tengo hoy! ¡No podría vivir sin ti! Cuidado con hacer esto. Nunca subestimes tus palabras. No subestimes el poder de las palabras. Las palabras que utilizas son más poderosas de lo que crees. Nuestras palabras tienen el poder de crear y el poder de destruir. Nuestras palabras pueden hacernos sentir dichosos, plenos, confiados. O hacernos sentir miserables, frustrados y tremendamente desdichados. El impacto que las palabras tienen sobre tu vida es muy alto. Y no solo hablo de las palabras que utilizas para comunicarte con los demás. Además, las palabras que utilizas para comunicarte contigo mismo son aún más poderosas. Ya que esa vocecita interior suele estar hablando contigo todo el día. Eres lo que te dices a ti mismo. Con nuestro lenguaje no solo nos comunicamos y describimos las cosas que estamos viendo o sintiendo. Sino que por medio del lenguaje generamos nuestra realidad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Por tanto, dependiendo de las palabras que uses para describir tu experiencia, crearás tu propia realidad. Acaba siendo aquello que te dices una y otra vez. Con repetirte constantemente una palabra negativa puedes anularte por completo. Así que empieza a cambiar cómo te hablas a ti mismo y cómo te comunicas con los demás. Coge boli y papel y haz una lista. Anota aquellas palabras tóxicas que utilizas. Incompetente, inútil, feo, gorda, idiota, imposible, fracasado. Haz también una lista de aquellas frases que utilizas y te limitan y que incluso te hacen sentir tremendamente mal. Frases como no le importo a nadie, sin ti no puedo vivir, soy un desastre, te necesito. Detecta esas palabras y frases tóxicas que están creando una realidad distorsionada de tu vida y elimínalas de tu lenguaje. Toma conciencia de la cantidad de veces que te estás anulando o limitando y rectifica. Cambia tus palabras. No es verdad todo lo que te dices, pero cuidado, lo que te dices sí forma la realidad que tú percibes. El poder lo tienes tú. Rectifica y utiliza un lenguaje más positivo y más respetuoso contigo mismo y con los demás. No te menosprecies nunca, ni le des poder a otros sobre tu felicidad. Cambia tu lenguaje y empezarás a ver cambios sorprendentes en tu vida. Recuerda, todo empieza en ti.